Todo honor de darles la bienvenida a esta rueda de prensa en nombre del diputado Bruno Blancas y los candidatos a la presidencia municipal de diferentes municipios del estado. Agradecemos su tiempo y el apoyo que han brindado hasta el momento. Sin más, cedo la palabra al diputado Bruno Blancas. Gracias. Hoy ya... Buenos días a todos. Les agradezco que el día de hoy se den la oportunidad de estar aquí con nosotros. Quisiera, para comenzar, vamos a presentarnos. Yo soy Bruno Blancas, soy candidato a diputado federal en el quinto distrito. En el quinto distrito, como sabemos, abarca nueve municipios, que es Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa, Mascota, San Sebastián, Puerto Vallarta, que es donde es la cabecera, Cabo Corrientes y Tomatlán. El día de hoy tengo la fortuna de estar acompañado de tres de los candidatos a presidente municipal, a quien les voy a ceder el micrófono para que cada uno haga su presentación. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Su amiga y servidora, Patricia Sánchez Moro, médico de profesión, candidata a la presidencia municipal por Morena, en Talpa de Allena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Belén Chabarín Palacio, de profesión psicóloga. En este momento estamos contendiendo como candidata a presidente municipal de Cabo Corrientes. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Marco Antonio Rubio López, candidato a presidente municipal de Mascota. Yo tengo una carrera en Derecho, soy abogado y también tengo una maestría en Administración Pública. Bien, la intención de hacer este evento, pretendemos hacer un evento de este tipo cada semana para ir presentando tanto a los candidatos de los municipios como pues comenzar digamos la relación que se debe llevar en estas contiendas electorales, ¿verdad? Y sin más, les paso la palabra para que si gustan hacer preguntas, estamos a su orden. Yo creo que la pregunta obligada es, estamos viendo candidatos de unidad de Morena, ¿cuál está Puerto Vallarta? ¿Por qué no está Puerto Vallarta? Sí, lo que les comenté es eso, estamos presentando por el tema de la sana distancia y demás, tres candidatos por evento, en la próxima semana estarán otros tres y veremos la posibilidad de que esté el candidato de Puerto Vallarta, si es bienestar, digo, invitamos a tres nada más en esta ocasión y en la próxima semana invitaremos otros tres y en la siguiente semana otros tres. ¿Hay una candidata de Puerto Vallarta? Bueno, la circunstancia de Puerto Vallarta es muy especial, ya que lo mencionas, lo preguntas, como saben, nosotros llevamos un proceso electoral popular, hacemos una encuesta pública para elegir a nuestro candidato o candidata y en Puerto Vallarta quien ganó la encuesta y quien fue el candidato que se presentó de parte del partido originalmente fue el profesor Luis Michel, el candidato, pero en el tema de la paridad de género tuvimos un detalle con el primer bloque. Como saben, tenemos 125 municipios y se dividen en bloques por número de población. Puerto Vallarta, como es uno de los más poblados en el estado, es uno de los 10 más poblados, este grupo de 10 tendrían que ser 5 mujeres y 5 hombres. En el momento de hacer el registro, por ahí uno de los otros 10 municipios que era de mujer, que fue, me parece que Tlajomulco, tuvo un problema con la inscripción de su planilla. Al tener este problema de inscripción, se rompió la paridad de género, esto es, que al final quedaron registrados 5 hombres y 4 mujeres. Entonces, el IEPC le dio al partido una fecha para equilibrar esta equidad de género y pasando la fecha, como no se hicieron los cambios, ellos toman la determinación de tomar cartas en el asunto y deciden hacerlo a través de una tómbola. Entonces, toman a los candidatos hombres o los municipios donde tocó candidatos hombres y los meten a una tómbola para ellos tomar la decisión de quién de los municipios donde tenía nombre se convertía a la candidata mujer. En este caso, en la tómbola que toma el IEPC, sacan Puerto Vallarta, como el elegido que tenía que cambiar de género su candidato, y lo único que se hace es, tiene hombre encabezando la planilla y en la segunda posición tenemos que es mujer, lo único que hacen es la segunda posición de la planilla la ponen a la cabeza y el compañero que ahorita es, bueno, que era el candidato, queda en la segunda posición de la planilla. Esa es la propuesta que hace el IEPC para dar solución a el tema de paridad de género. Yo quisiera acotar algo que me parece importante. Recordemos que una planilla se hace en base en la confianza y en el equipo que tiene el candidato. Entonces, un candidato a presidente municipal mete en su planilla gente de su confianza y obviamente en la segunda posición pone a quien más cercano a él es. En este caso, él decide poner a la compañera Carla Esparza, quien para él es una persona de confianza, por eso está en la segunda posición, obviamente, y hace equipo con ella. Entonces, la pone en la segunda posición. Al momento de hacer el cambio, nosotros como compañeros, lo que hacemos es cobijar al movimiento completo. Y en este caso, la compañera Carla, como es de gran confianza del que quedó como candidato, que es Luis Michel, inmediatamente, al pasar para arriba, seguimos siendo equipo. O sea, somos los mismos, somos morena, y para nosotros, quien fuera el candidato, él o ella, sería a quien cobijaríamos como movimiento. Finalmente, de mi parte, entonces te vas a coordinar con Ramón Ruelas para que la próxima semana pueda estar en la tabla, ¿no? Ramón Ruelas, en el caso de… Con quien nos vamos a coordinar es con la candidata… A ver, yo creo que nos vamos a coordinar con quien designe la candidata, yo no sé si Ramón Ruelas… Bueno, si quieres te mandamos el comunicado que parece que hizo Ramón Ruelas para declinar de esa posición, si le hacen llegar la información al compañero, por favor, para que lo atenden. Entonces, en ese sentido, usted está hablando de unidad, y hay un rompimiento en este momento, a verlos a nivel municipal, ayer, ahí usted estaba diciendo, Ramón Ruelas emite un comunicado donde dice que deja de ser el coordinador de campaña, ¿ya hay un rompimiento? A ver, yo quiero comentarles algo, recordemos que estamos en un proceso completamente extraordinario, en el que Morena pugna por hacer las cosas diferentes, y obviamente en este proceso hay gente que participa desde el principio de la formación del partido, hay gente que se suma por periodos, hay gente que solamente entra y sale, y por decir algunos candidatos que ya están en otros partidos en este momento, que se decían morenos, pero que actualmente ya están en otros partidos. Entonces, yo creo que tenemos que irnos adaptando, y tenemos obviamente que ir mejorando las fórmulas. Yo siento que son decisiones personales, y no quisiera meterme en esos detalles, cada quien arma su equipo con quien quiere, o con quien puede, o con quien se suma, ¿verdad? Ahorita les comento, actualmente y por la indicación del IEPC, la candidata oficial es Carla Esparza. Hay algunas impugnaciones, tanto de parte del partido, como de parte del candidato Luis Michel, y en su momento, yo le calculo no más de 5 o 6 días, el IEPC tendría que dar la resolución de si Carla Esparza sigue siendo la candidata, que es lo que hasta ahorita establece, o si cambiaría a hombre nuevamente. Pero se tendrían que dar ciertas condiciones, como el hecho de que recuperemos Tlajomulco, que es mujer, para que se genere la equidad de género. Lo que sí quiero comentarles, y es muy importante, que en Puerto Vallarta, y en los otros 8 municipios, vamos a trabajar en equipo con todos, y vamos a cerrar filas, y Morena va a ganar el 5º distrito, y va a ganar cada uno de los municipios, en donde estamos representados dignamente, como el día de hoy podemos ver, tenemos tres muy buenos candidatos, que van a hacer una gran labor, y no solamente en la campaña, sino que además vamos a hacer una gran diferencia, a la hora de gobernar cada uno de nuestros municipios. Y justamente en ese sentido, como Morena y como Marca, se han fortalecido, sin embargo lo que está ocurriendo aquí en el municipio, evidentemente hace fracturaciones internas, no debilita esto, no solamente la marca, sino a los candidatos que representan esa marca, no consideran que así está ocurriendo, por lo menos en esta región. Sí, yo creo que no nada más en esta región, yo creo que hay fuerzas oscuras, en todas partes, no solamente en Puerto Vallarta y el 5º distrito, que no quieren que Morena crezca, y como muestra, y lo voy a mencionar, ahorita el que posiblemente sea el candidato del Verde, este compañero, que decía que era moreno, que traía las intenciones de Morena, etcétera, 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 dio una muestra inmediatamente, cuando no le tocó la candidatura, o alguna de las candidaturas, inmediatamente se fue a otro partido, ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que tienen ambiciones personales, o anhelos personales, y no de proyecto, y Morena no es de los candidatos, Morena es de la población, Morena es de todo México, entonces yo siento que por eso la marca, como le llamas, se va fortaleciendo, porque es un partido abierto, y tiene esta posibilidad, de ser incluyente, todas las corrientes de pensamiento, todas las religiones, toda la gente que quiera participar, y hacer una transformación nacional, y de fondo, porque estamos cambiando el régimen, de fondo, va a seguir luchando en Morena, por estos ideales. Bruno, tienes atrás, los candidatos de municipios aquí, ¿tú qué propuestas tienes claras, para Cabo Corrientes, para tomatelar, y tal para la gente? Bueno, yo tengo bastantes, pero sí me gustaría, que cada uno de ellos, primero expresara su punto de vista, ya que los tenemos aquí, que nos están haciendo el honor, empezaría por mi lado izquierdo, siempre por la izquierda, para... Yo me sumo a la pregunta, me gustaría escucharte a ti, ya que te dice el micrófono, ¿cuáles son las propuestas para cada municipio? Bueno, les voy a dar ahorita, antes de dar estrategias específicas, les voy a comentar, que el proyecto de los diputados federales, en origen, y obviamente de la población en general, creemos nosotros, es refrendar, refrendar, el compromiso que se hizo, en el 18, ¿por qué? Porque es el arranque, de la cuarta transformación, ¿qué es la cuarta transformación? Es un proyecto de nación, en el que le estamos buscando dar, autonomía nuevamente al país, identidad al país, y el beneficio, de regresarle al pueblo, lo que se le ha robado, durante mucho tiempo, todo el dinero, todo el dinero, que se robaban los políticos anteriormente, ahora, en vez de que se lo roben, se los estamos devolviendo al pueblo, y ¿cómo? A través de iniciativas, que cambian las reglas, que cambian las reglas a nivel nacional, y lleva el beneficio directo, a los municipios, ¿cómo? Obviamente, como el beneficio a la tercera edad, como el beneficio a los estudiantes, como el beneficio a las escuelas, como el beneficio al rescate de las áreas ecológicas o verdes, etcétera, como la autonomía energética, en fin, todo esto, va directamente en beneficio de la población de los de más abajo, ese es el objetivo, de los diputados federales. ¿Pero son programas que ya existen, que ya están ejecutando desde hace dos años y medio? ¿Lo que tratas de decir es que no han llegado entonces a los municipios? ¿Y quieres traerlo? Sí. Si seguimos, porque por ejemplo, perdimos la obra del puente de Ameca, por su vallaza, TARPA recibía, en las anteriores administraciones, recibió cerca de 140 millones de pesos en un año, en obras, quiere decir que no ha habido obras en los municipios, más bien, más que reatrandar, si nos va a tocar lo mismo, pues estamos perdiendo obras. No, mira, el tema de la pregunta que comentas, es que, si en las cámaras, perdemos la mayoría, todo este beneficio que se está generando, todo este tema de beneficio social, que se está llevando a la población, se le va a dar para atrás. La derecha está avanzando, y lo que quiere precisamente, es ganar la mayoría en las cámaras. ¿Para qué? Para cambiar las reglas nacionales. Por ejemplo, en el tema de salud, tuvimos que recuperar más de 150 hospitales, hospitales fantasmas, que supuestamente, las habían construido, y estaban, incluso gente recibiendo sueldos, de esos hospitales, que no existían. Ese tipo de cosas están cambiando. Y si nosotros, y si nosotros, bueno, en Puerto Vallarta, bien, un ejemplo, un ejemplo, claro, de Puerto Vallarta. Comenzando la, este, el mandato de, de Morena, o de Andrés Manuel, se mandaron 650 millones, a Puerto Vallarta. Esto, es una determinación, del presidente, y obviamente pasa por los congresos, que es lo que tenemos que, no perder los congresos. Se manda este dinero, a Puerto Vallarta, específicamente, y como tenemos una barrera naranja, de beneficios, todo lo que viene, lo detienen, ¿por qué? Tendrá sus razones. Y lo redirecciona, se lo quita a Puerto Vallarta, y lo manda a Guadalajara, supuestamente para el tren, ¿no? Quiere decir, que tienen, que los naranjas tienen sus favoritos, en vez de que se venga el beneficio para acá, lo mandan a otro lado. Y ese tipo de cosas, son las que tenemos que defender desde el Congreso, ¿no? Entre otras cosas. Y la misma población, regresando al tema de la marca que decían, ¿por qué la marca está creciendo? Precisamente por eso, porque se está viendo que las cosas están haciendo de diferente manera, las cosas están haciendo en beneficio de la población. Si consideran que la pregunta está respondida, le voy a pasar el micrófono. No, ¿cómo dijiste? No, usted ha reto a los 650 millones de pesos, exactamente. Vamos a hacer, usted dice que se reyeccionaron en Jalisco, pero que esos recursos no venían etiquetados directamente a Puerto Vallarta, y por qué primero dejaron que eran 650 millones, después dijeron que eran 510, y al final llegaron, sí llegaron a 182 millones de pesos, bajo otra etiqueta. ¿Pero qué nos supone que los diputados de Morena, o a nivel federal, debieron haber defendido esos recursos para Puerto Vallarta, y no para un reliquero? Sí, se defendieron justamente para lo que estaban designados, pero en la intención del gobernador, a través de una solicitud que le hizo al gobierno federal, para redireccionarlos, como es, pues el gobernador, y él ejerce el recurso, en la medida en la que él considera, él consideró retirar estos 650 de Puerto Vallarta, porque tiene la facultad, y así lo solicitó, y lo redireccionó hacia Guadalajara, pero eso ya sería cuestión de preguntárselo a él, ¿por qué? o ¿bajo qué esquema fue que tomó esa decisión? pero está en su facultad, al gobernador, y también al presidente, si es posible, pero sí, quien tomó la decisión fue el gobernador, y hizo la solicitud. Más allá de eso, hablando específicamente, no de hechos acontecidos, sino de propuestas, estamos justamente, en una presentación de propuestas, y además de buscar la mayoría, sabemos que cada uno de los candidatos, debe de tener propuestas, generadas para la región, es justamente abonando a la pregunta que hacen mis compañeros, ¿cuáles serían Bruno, tus propuestas para un mejoramiento en la región? Y ahorita involucrando a figuras que están como de tal, y demás, de cabo corriente, ¿cuáles serían esas propuestas que visualizas, necesita la región? Sí, yo quisiera decirles la fórmula que utilizamos, para determinar la estrategia primero, y les comento esto, yo actualmente soy diputado, local con licencia, en dos años, que estuve ejerciendo como diputado local, presenté 164 iniciativas, en el Congreso local, todas estas iniciativas, las logramos, caminando, en los municipios, en las poblaciones, e identificando las necesidades reales, y les hago un comentario, nuestra fórmula no es llegar y hacer promesas de campaña, como siempre lo hacen, porque la gente ya estamos hasta el tope de que lleguen, y te prometan, y te prometan, y te prometan, lo que nosotros nos comprometemos, lo que en mi caso me comprometo, es hacer la misma función que hice como diputado local, estar con la población, y que las propuestas, salgan de las necesidades, de la población, un ejemplo, hicimos algunos exhortos, hacia Puerto Vallarta, hacia el presidente municipal, hacia el gobernador, y todos los órganos involucrados, cuando estaban decididos, a transformar la naturaleza del estero del salado, entonces, al recibir, el pulso de la población, nos organizamos inclusive con los pobladores, se hicieron manifestaciones, y desde mi, desde mi curul, manifestamos, la inconformidad social, en defensa del estero, es un ejemplo nada más, en defensa del estero, y obviamente, hicimos los llamamientos necesarios, y logramos, que transformaran su idea, que traían, porque inclusive, no sé si recuerdan, estaban haciendo encuestas, tramposas, una encuesta a la población, de más de 120 preguntas, que completamente sesgada, nosotros desde el congreso del estado, estuvimos manifestando, esa postura, y la postura, y la posición, y el posicionamiento, de los pobladores de Puerto Vallarta, logramos defenderlo, logramos, que no avanzaran, con su, con su agandalle, esa es, la fórmula, en la que, Bruno Blancas, ha trabajado las iniciativas, y este, bueno, entre otras formas, adelante. Bueno, replanteo la pregunta, si antes de que le vuelvas a, a pasar la pregunta, a los candidatos, eh, ok, propuestas nobles, o sea, de un mejor, tú conoces el inscrito, como haber sido candidato, el diputado, ¿qué crees que le duela más, a Tomatlan, a Talpa, y a Cabo, por bien, de entrada, hay muchas cosas que les duele, primero, la inseguridad, segundo, la conectividad, por ejemplo, digamos, el primero que mencionaste, Tomatlan, para llegar a la cabecera de Tomatlan, alguien que vive en las orillas, tiene que pagar más de 250 pesos de taxi, ¿no? Lo que se requiere es conectividad, tú siembras jitomate en una de las orillas, y no tienes forma de sacarlo, y se te echa a perder, lo que más se requiere, es que las comunidades de los alrededores de la cabecera municipal, tengan conectividad directa con el municipio, hay municipios que no tienen ni bancos, o sea, nos hace falta mucho desarrollo, y como bien lo dices, yo conozco el distrito, lo hemos ido recorriendo todos, por eso no quería meterme específicamente en temas, porque tenemos muchísimos problemas, y el principal es la desigualdad social, la seguridad parte justamente de la inseguridad parte de la desigualdad social, porque los jóvenes que no tienen acceso a una educación, que no tienen acceso a un trabajo digno, terminan contratados por la maña, o por los delincuentes organizados, lo que hay que hacer, es que hay que rescatar a los jóvenes, que regresen a la escuela, que tengan trabajo, que tengan posibilidades, pero cómo vas a tener trabajo, cómo vas a ir a sembrar tu tierra, si siembras jitomate, y tienes que dejar lo que se echa a perder, porque no entra ni una camioneta, para sacarlo de donde tienes tu tierra, entonces, ¿qué tienes que hacer? Emigrar, y de esto también tendríamos que evitar, con esto evitaríamos la emigración, a lo que voy es que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, hay mucho que regular, desde distribuir, hablando del mismo Tomatlán, distribuir bien el agua, porque hay quienes concentran el agua, de la presa, y hay otros campesinos que se quedan sin esa agua, en fin, hay muchos temas que ver en cada uno de los municipios, digamos, ¿cuánto hacemos a San Felipe de Ijar? que es la población más grande de San Sebastián del Oeste, y la carretera está horrible, pareciera llegar a otro mundo, hay muchos temas, inclusive lo que comentaban del puente, que no se ha podido realizar, tenemos que conectar Nayarit con Jalisco, en fin, hay muchos temas, pero si no quisiera profundizar, porque también tenemos aquí a los compañeros, que me gustaría que también ellos participaran, para no profundizar en tantos temas, pero si hay mucha problemática, por eso la solución es darle un contexto diferente, de igualdad, de transparencia, de trabajo en beneficio de los que más necesitan, a nivel nacional, para que al mismo tiempo, nos veamos beneficiados, en el quinto distrito, y en Puerto Vallarta, y en sus otros ocho municipios, le voy a pasar el micrófono, a la doctora Patricia, que es nuestra candidata en Talpa, para que nos hable un poquito, de este bello municipio. Muy bien, bueno pues, como de todos es conocido, mi municipio, es el cuarto, a nivel estado, en extensión territorial, pero sobre todo, tenemos un gran turismo, católico, nos visitan alrededor, de tres a cinco millones de personas, con las romerías, y obviamente, que esto nos genera problemas, problemas en cuanto a servicios públicos, entonces, créanme que en nuestro municipio, debemos de tener, las adecuadas políticas públicas, en los diferentes sectores, que estas políticas públicas, vayan cargadas de estrategias, y organización, obviamente para lograr, detonar el desarrollo, de nuestro municipio, a la vez que tenemos, mucho turismo, obviamente, que debemos ser específicos, en los servicios públicos, sobre todo, separación adecuada, de basura, obviamente para darle, un, perdón, para darle una buena imagen, a nuestros, a nuestros visitantes, es una de las actividades, principales, el turismo, obviamente, que esto va a, ocasiona, una derrama, económica, muy importante, ¿sí? Yo creo que cada, municipio, de los nueve, que integran, el 05 distrito, todos, tienen sus, características específicas, debido a ser, uno de los municipios, más grandes, obviamente, los límites, de nuestro municipio, están casi, en la cabecera, entonces, esto nos implica, tener comunidades, de larga extensión, alrededor de, cuatro horas y media, de camino, por brechas, accidentadas, entonces, que nuestro municipio, se va a un, gran, número de gasto, en tener los caminos, adecuados, ¿sí? Obviamente, en dar un mantenimiento, adecuado, en caminos a cacosechas, ¿sí? Entonces, creo que cada municipio, tiene sus particularidades, muy específicos, la verdad, ahora, con la construcción, de la carretera, Tomatlán, obviamente, que eso es, es un detonante, muy importante, en el desarrollo, ya que se va a conectar, tanto la Costa Alegre, con la Sierra, entonces, y es, también, les soy muy honesta, demasiado importante, el que tengamos, una buena relación, con nuestro, ahorita, candidato, pero esperemos, que este 6 de junio, se le dé la oportunidad, de ser como, de ser el diputado federal, porque tenemos que tener, una buena relación, para que se puedan bajar, los recursos adecuados, para que nos apoyen, y podamos hacer obra, porque es muy importante, que se baje recursos, para hacer las obras, que requieran, detonar nuestro municipio, bueno, les hablaré, algo de mi municipio, que es Cabo Corrientes, ahorita, como comentando, la doctora Patti, Cabo Corrientes, cuenta con un territorio, de 2 mil, 2 mil 10 kilómetros cuadrados, de los 125 municipios, que hay en Jalisco, es el quinto, más grande, pero grande, territorio, porque en población, de acuerdo al INEGI, 2015, estamos ubicados, entre 10 mil, casi llegando a 11 mil, habitantes, entonces, hay mucho, hay tela que cortar, la cuestión turística, el área que tenemos, de playas, excelente, hermosas playas, iniciando de aquí, de Boca de Tomatlan, Ánimas, Quimixto, Yelapa, Pisota, toda esa área, que nos caracteriza, es Cabo Corrientes, no es Puerto Vallarta, gracias, les agradecemos, todo el turismo, que nos llega, totalmente agradecida, genera muchísimo trabajo, para todos los restaurantes, hoteles, cabañas, el área del tuito, la cabecera, no tenemos banco, es verdad, es cerca de las problemáticas, que existen, y que se necesita, la cabecera municipal, al tener un gobierno, bueno, menciono, el color, prista, como menciona, el candidato diputado, es verdad, tenemos una diputada, federal, tenemos un diputado local, llegan recursos, pero no se distribuyen, realmente, como es, desafortunadamente, nos hemos dado cuenta, en el último informe, que presentó, la maestra Lorena, el cual envió, exactamente los millones, no se los diría, pero si se enviaron, dinero, por la cuestión, de estos huracanes, últimamente, que se dieron, de Narda, otro huracán más, el Lorena, en nombre de la diputada, enviaron los recursos, los generaron, por medio de lo estatal, lo federal, sin embargo, no se distribuyó, a las comunidades, como debió de haber sido, si hay cierta incongruencia, si hay cierto hartazgo, en las personas, en, ¿qué me dicen? en este tiempo, que hemos tenido de campaña, la verdad, las personas, nos mencionan, nos hacen ver, este tipo de situaciones, que los mismos, que esta cuestión, la verdad, que duele, que ya está el momento, para el cambio, Morena, presenta, tantas iniciativas, de las cuales, si nos llegan, todos los apoyos, adultos mayores, las becas a los estudiantes, a las personas, en este caso, madres solteras, entonces, estamos trabajando, que si le trabajamos, al municipio, que si hay aceptación, por el partido, afortunadamente, este, no hay tanta, la división, o el que digan, ay, que los problemas, que están surgiendo, ahorita, con el partido, que por las divisiones, que no hay unidad, afortunadamente, a un adulto mayor, eso no le interesa, a él le interesa, un cambio, él está viendo, los cambios, que vienen, desde la elección, donde queda, nuestro presidente, actual, y ve los trabajos, que se están haciendo, entonces, aquí llegamos, a este punto, el cual, en Cabo Corrientes, se requieren cambios, dentro de mis propuestas, acerca de la salud, como menciona, el candidato a diputado, se está, a, a, en la cuestión, de la, de un hospital regional, pero, ¿qué creen que nos dice? No, pues es que, como no tiene la población adecuada, aquí no se puede instalar, un hospital regional, tenemos solamente, centros de salud, y no crean, que en cada comunidad, respecto a la conectividad, que no se puede instalar, presten el otro micrófono, por favor, probando, perdón, nos comentan, que por no tener la población, en este caso, que somos de 10 mil, a 11 mil, no se, se va, sacapela, sí, de 10 mil, voy a hablar fuerte, nos comentan, que no entra ese proyecto, por tener la, no la población adecuada, de 18 mil, a 20 mil, ya es, ya corresponde, tener un hospital regional, entonces, vamos a luchar, por esa iniciativa, llegando al gobierno, porque es muy importante, acerca de la conectividad, también, está dentro de mis propuestas, ¿por qué? Porque solamente, en la cabecera municipal, es donde tenemos, el internet, el teléfono celular, una casa, ¿cuánto nos trasladamos, para ir a un llano grande, para ir a nuestro límite, el sur, de Peregrina de Gómez, los accesos, las vialidades, o sea, hay mucho, está muy detenido, nuestro municipio, me voy al turismo, también, dice, es cierto, aquí en la cabecera, no, pero si nos llega turismo, desde americano, local, nacional, que a todo el extranjero, nos llega, entonces, es verdad, la industria ganadera, la agricultura, tiene programas, se está llevando a cabo todo, pero no es suficiente, no es suficiente, porque, las personas, necesitan, el decir, sale mi hijo de primaria, de secundaria, de prepa, migran, porque por la universidad, ellos tienen que venirse, o a Puerto Vallarta, ya llegan a Puerto Vallarta, y aquí se quedan, entonces, esas situaciones, sí debemos de lograr hacer, que son dentro de las propuestas, el turismo, Tehuamixle, vean, cómo llegan y dicen, no, pues, ¿dónde me estaciono? No, pues, realmente, una planeación adecuada, no la hay, no existe, entonces, las playas, que Villa del Mar, donde vamos, a Ipala, entonces, tenemos tantas maravillas, tenemos, cerca de un litoral, de kilómetros de playa, en el cual en Maito, si han visitado Maito, es hermosas, esas playas, entonces, vamos dándoles impulso, ese fortalecimiento, a nuestras playas, para lograr un mejor turismo, y un mayor, este, una sustentabilidad, perdón, que tengamos ahí, en nuestro municipio, son dentro de las propuestas, que manejamos, entramos dentro de la educación, es verdad, ahorita, con lo de la pandemia, ya ven, los niños, si no tienen internet, imagínense, allá en un llano grande, obliga a los padres, que compren sus antenas, porque, pues, ¿cómo mandan los niños sus tareas? O se trasladan al tuito, o se trasladan de otra comunidad, para poder tener el acceso, entonces, vamos logrando eso, yo, caminando, casa por casa, haciendo mi campaña, créanme, de 10 casas, una, si te puede decir, no, yo no, que le vaya bien, pero, en cada caso, hay un adulto mayor, hay un estudiante, hay un niño, el cual ve beneficios, que ya vienen desde arriba, y están convencidos, con el proyecto, con Morena, eso no lo duden, estamos seguros, ya nos está llegando, la guerra sucia, voy a aprovechar a hablar de aquí, porque en Cabo Corrientes, ya nos están quitando mis lonas, no estamos excediendo, en cantidades, de acuerdo a los lineamientos del INE, tenemos una cantidad, en ese tipo de publicidad, pero créanme, ya vimos, nos están quitando las lonas, ¿por qué? Hay miedo, hay miedo a los partidos opositores, más, ¿mande? ¿Quién le está quitando las lonas? mire, precisamente hoy vimos una, de la cual no la quitaron, ya hablamos con la persona, que nos firmó el contrato, y nos dijo, sabe que no sé qué sucedió, fue entre la noche, y en la madrugada, porque esa lona, ayer estuvo aquí en la tarde, entonces, ahora sí que, pues no hay cámaras, ¿verdad? pues, y les voy a decir la ubicación exacta, les voy a hacer un comercial, esa panadería, El Columpio, que está en la bajadita, que tanta gente llega allá a comprar su pan, ahí estaba esa lona, ahí está, pero ¿saben qué decía en el eslogan? No votes por los mismos, vota por Morena, entonces, ahora sí que, ¿quién sería? No lo sabemos, ¿verdad? Pero, así estamos, pero esto nos fortalece más, porque sabemos, que hay miedo, hay una cierta incertidumbre, y eso nos está motivando, a seguir en la lucha, y a seguir ese, ese tipo de campaña, que nosotros lo estamos haciendo, de todo corazón, casa por casa, gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos ustedes, gracias. Pues, les platico un poco, en lo personal, pues, yo soy nativo, originario de mascota, soy mascotense, de nacimiento, tengo 42 años, arraigado, pues, en mi pueblo, un pueblo, un pueblo que, que, particularmente, estimo, amo muchísimo, mi pueblo, y, pues, aquí estoy nuevamente, peleando, una oportunidad, de, de estar, al frente, de mi municipio, que tanto quiero, a lo mejor, ustedes ya estaban enterados, hace tres años, también fui candidato, no se me, dio la oportunidad, pero, vamos a insistir, vamos a insistir, porque, mascota, ya merece, un cambio, un cambio real, no de palabras, solamente, porque, actualmente, mascota, la gente de mascota, está, decepcionada, hay un desencanto, un desencanto, con el gobierno actual, porque, las políticas públicas, que, llegaron, con este gobierno, no son políticas, a favor del pueblo mascotense, están, al contrario, están afectando, a mascota, por las políticas públicas, que, que se impusieron, las políticas, de aumentar impuestos, a los, a los más, a los comerciantes, más, necesitados, cómo es posible, que, en mascota, a los pequeños comerciantes, que vendan sus duritos, en la, en sus casas, hasta ese tipo de personas, les, les cobraron impuestos, les están cobrando impuestos, una pobre niña, que vende sus gelatinas, por la calle, para tratar, eso, de sacar, recursos, para su familia, les cobran impuestos, eso no es ponerse, del lado de la gente, del pueblo, que necesita, trabajar, sin embargo, se, se ponen, del lado, de, sacar dinero, tenemos una, política, de, recabar, 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 pero sí, no estoy en contra, de que se recaben, los impuestos, pero hay que tener, cierta sensibilidad, por la gente, que, que trabaja, para subsistir, aparte, también, nosotros, en mascota, padecemos, los mascotenses, de tener un gobierno, que ha sido, un gobierno, alejado, del pueblo, repito, no está actuando, a favor de la gente, tenemos un gobierno, que se ha, caracterizado, por estar, divorciado, de la gente, está, un gobierno, divorciado, del pueblo, es un gobierno, actual, de puertas, cerradas, para la gente, la gente, del pueblo, quiere hablar, con su presidenta, y no, no hay tiempo, para recibir a la gente, eso, que te indica, desde mi punto, de vista, no hay interés, por ayudar al pueblo, nosotros, nosotros vamos a trabajar, de manera diferente, porque queremos, un pueblo, ordenado, actualmente, mascota, es un desorden, tristemente, por ahí, surgió en redes sociales, un apodo, que nos pusieron, en mascota, tristemente, y, pues, bien ganado, porque, nos pusieron, el apodo, de sal, si puedes, imagínense, nada más, la imagen, que estamos dando, somos un pueblo mágico, tenemos, el nombramiento, de mascota, ser pueblo mágico, y que nos pongan, esos sobrenombres, quiere decir, que algo se está haciendo mal, en mascota, mascota, ha ido en deterioro, cada vez, menos, jóvenes, menos niños, menos personas, en nuestra, en nuestra unidad deportiva, que tenemos una unidad deportiva, de primer nivel, y me da tristeza, verla vacía, vemos, como nuestras calles, cada vez, están más sucias, llenas de tierra, carros abandonados, por donde quiera, las, las vialidades, nos las echaron a perder, no hay sentido, en las calles, es un desorden, mascota, ¿cuáles son sus propuestas? mascota, va a tener, un, para empezar, un gobierno, que sea atendido, y que sea cercano a la gente, que se escuche a la gente, porque es de lo que hemos padecido, un gobierno de puertas abiertas, se le va a dar orden a mascota, se la va a impulsar, muy fuerte, al turismo, al turismo, y aquí, aprovechando que, nuestro candidato, diputado, federal, también lo queremos comprometer, a que nos apoye, porque, en mascota, bueno, más bien, en nuestra región, tenemos, 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 Talpa de Allende, Pueblo Mágico, tenemos a, Mascota, Pueblo Mágico, tenemos, a San Sebastián del Oeste, Pueblo Mágico, y tenemos, Puerto Vallarta, si nos ponemos a ver, esa, esa ruta, podemos hacer, un programa, bien establecido, para el turismo, que haga nuestra ruta, turística, y terminen, en Puerto Vallarta, que aunque no es, Pueblo Mágico, pues sabemos, el potencial turístico, que tiene, entonces, esa es la idea, nos apoyamos, con nuestro diputado federal, a detonar, el turismo, en, no nada más, en, en Mascota, en la región, Talpa, Mascota, San Sebastián, Puerto Vallarta, y por qué no, este, crecerlo, hasta Cabo Corrientes, y Tomatlán, digo, es una buena idea, para mí, desde mi punto de vista, entonces, en Mascota, las propuestas, impulsar, tenemos, entre otros, cuatro ejes principales, que vamos a, impulsar, salud, deporte, educación, y cultura, teniendo, un pueblo, que haga deporte, tenemos, un pueblo sano, un pueblo educado, tenemos, un pueblo culto, que es lo que nos falta, hay mucha gente, en Mascota, que, tristemente, vemos, cómo, cómo va por la calle, y todavía, tira la basura, en la calle, eso ya no debe suceder, en Mascota, tenemos, muchos artistas, de gran calidad, otra de las propuestas, que, preguntaba, por aquí, el compañero, vamos a impulsar, bastante, a la cultura, Mascota, tiene, artistas, de primer nivel, que no, han, eh, recibido, el apoyo, para ponerlos, donde deben de estar, tenemos, un gran apoyo, de una persona, que, está, es, al 100% en el equipo, de hecho, es, va como mi suplente, licenciado Jaime Vera Alaniz, quien es un promotor, de la cultura mexicana, a nivel internacional, ya, platicamos, eh, ya, analizamos el proyecto, y de Mascota, vamos a sacar, los talentos mascotenses, a, trascender, no nada más, en, en la región, van a trascender, a nivel regional, a nivel nacional, pero, sobre todo, el proyecto es, a nivel internacional, y esta persona, ya lo ha hecho, con, eh, músicos mascotenses, que ya, han estado, en giras, internacionales, Francia, Bélgica, Holanda, y vamos a seguir esa línea, de impulsar a nuestros artistas mascotenses, para que se den a conocer, a nivel, nacional, e internacional, y que Mascota, sea reconocido, como debe ser reconocido, un verdadero pueblo mágico, un verdadero pueblo, bien, ordenado, un verdadero pueblo, limpio, bonito, hay que embellecer, nuestro pueblo, nuevamente, entonces, esa es una, de las líneas, que también, vamos a manejar, y vamos a solicitar, mucho el apoyo, de, de nuestros diputados federales, y sobre todo, nosotros no vamos a estar peleados, con, ni con el gobierno, eh, estatal, aunque seamos diferente, color, porque, porque hace, mucha falta, madurez política, y ahorita, hace un momento, se tocaba el tema, de que a Mascota, efectivamente, eh, nuestra diputada federal, y a mí me consta, me consta, que llegó, con proyectos para Mascota, y simplemente, fíjense, la falta de madurez política, de nuestros políticos, en Mascota, nada más, porque eres de otro color, te bloquean el recurso, ¿quién es el afectado? El pueblo, nada más, por no tener la madurez política, ah, no, es que se va a parar el cuello, no, 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 dejémonos de eso, yo me comprometo, a que, la contienda electoral, termina el 6 de junio, terminando la contienda electoral, nos debemos de quitar, la camiseta naranja, la camiseta guinda, la verde, y, por ejemplo, en mi municipio, yo me comprometo, a que después del 6 de junio, pasando las elecciones, me quito la camiseta de morena, y me pongo la de mascota, debemos trabajar por mascota, y, tener madurez política, y no estarle metiendo el pie, para quien quede en el gobierno, para bloquearle los proyectos, eso es algo que quisiera que supieran, y cedo el micrófono aquí a nuestro candidato, diputado Bruno Blancas. diputado, un común denominador, aquí en lo que se ha planteado, es el turismo, sin embargo, en estos tres años, una de las áreas, a nivel federal, que más recortes, ha sufrido, es el turismo, precisamente, es, prácticamente, se desaparece, el programa, por los mágicos, el organismo, de promoción turística, a nivel mundial, prácticamente, desaparece, ¿cómo se legislaría, porque precisamente, estamos en una zona, eminentemente turística, para que esos recursos, vuelvan? Bueno, primero que nada, pues obviamente, que lo que se necesitaba, era transparencia, obviamente, tenemos que aprovechar, todo el potencial, que tiene la región, o nada más Puerto Vallarta, cuando empezamos la legislatura, en el Congreso del Estado, trabajamos con, con la región, Valles, la región Valles, tiene una característica, interesante, por ejemplo, esta característica, es que tienen, vestigios, de una cultura, de huachimontones, que se llaman, estas pirámides, como ustedes saben, también, hay en Tonalá, y, pasan por Tlaquepaque, llegan a Guadalajara, hay vestigios, llegan a, a la región Valles, pero muy interesante, es el mismo vestigio, y el tipo de, de, de cultura, que tenemos aquí en Ixtapa, entonces, de los proyectos, que estábamos, desarrollando, poquito antes de la pandemia, cuando empezó la legislatura, la legislatura, la legislatura, ruta turística, que comenzara, antes de Guadalajara, y, los vestigios, vienen por todo, por toda la, la orilla del río, del río, Ameca, y, era hacer una ruta, para beneficiar, a todos los pueblos, y, terminar, esta ruta, turística, de esta cultura, en Puerto Vallarta, digo, entre otras propuestas, yo quisiera más mencionar, de lo que hemos estado haciendo, obviamente, vamos a ir a defender, el presupuesto, vamos a ir a promover, más presupuesto, para turismo, pero, regreso, al, comentario, de la conectividad, por ejemplo, digo, no quería meterme, hace ratito, a los temas, de los municipios, que le tocaban, a los compañeros, por eso hablaba de uno, donde no tenemos, el día de hoy, y el compañero que vino, pero por ejemplo, en Cabo Corrientes, tenemos, producción, de, raicilla, por ejemplo, y ese es un, detonante, extraordinario, de turismo, es como ir, a visitar, la producción, de vino, por decir, si llegas tú, a Yelapa, en una lancha, y quieres visitar, uno de las poblaciones, Chamela, por ejemplo, para visitarla, que tienen, producción, producción, de, raicilla, que sería, extraordinario, el turismo, que llegara, nada más, por ese único, única visita, no podemos hacerlo, porque la conectividad, de Yelapa, hacia estas comunidades, es intransitable, es dificilísimo, solamente puedes pasar, en camionetas, de 4x4, y eso, cuando no llueve, entonces, ese tipo de conectividad, es la que se tiene que promover, y se tiene que promover, justamente, con recurso federal, y recurso estatal, para crear, la infraestructura, para que también sea seguro, para los turistas, digo, esa es una de las muchas actividades, que se pueden realizar, y también acá, en Talpa, en Talpa, podemos hacer, mucho más turismo, creando la infraestructura, consciente, nada más, para recibir, a los peregrinos, y lograríamos, que los peregrinos, se queden un poco más de tiempo, porque de repente, llegas allá, como peregrino, y estás en una forma, infrahumana, o sea, tienes que, asinarte en los patios, y demás, y hace falta, promoción, de inversión turística, como hoteles, y demás, entonces, ese tipo de cosas, se pueden hacer, para mejorar, lo que ya tenemos, para empezar, o sea, para empezar, y obviamente, yendo de aquí para allá, pues pasas por mascota, en mascota, yo estaba, regularmente, promovía, el, el hecho, de que, mascota, tiene, algo tan extraordinario, que es, el amor, de los mascotenses, por mascota, tienen producción, de miel, de manzanas, en fin, tienen muchísima producción, de muchas cosas, locales, y ahí, se promueve mucho, el consumo local, que es extraordinario, porque de esta forma, no sacan, el dinero que consumen ahí, no lo sacan, a las transnacionales, entonces, eso es muy importante, pero obviamente, eso, hay que exportarlo, a los demás municipios, que tendríamos que aprender, de mascota, que consumen sus galletas, que consumen su miel, que consumen, sus productos naturales, etcétera, entonces, eso es muy, muy importante, que había que exportarlo, a los demás municipios, y eso, es un aliciente, extraordinario, para que los turistas, pasen, y se queden, pero se requiere, de mayor infraestructura, y solamente, se puede hacer, con dinero federal, y con dinero estatal, porque el presupuesto, municipal, es muy pequeño, y lo que vamos a hacer, es justamente, ir, por ese recurso, para que a través, de los programas, y a través, de la inversión directa, se promueva, y se mejoren, la infraestructura, de cada uno, de los municipios, hay un compromiso, que hay, se debe de poner, un hospital, en Talpa, y ese compromiso, es el presidente, de la república, cuando estuvo ahí, él hizo el compromiso, de que se iba a hacer, un hospital en Talpa, yo voy a ir al congreso, justamente, a pedirle al presidente, que me ayude, a cumplir, ese compromiso, que se hizo, no, lo va a cumplir, porque no ha fallado, ninguno de sus compromisos, cuando entró, hizo 100 compromisos, creo que nada más, falta uno, por cumplir, entonces, es lo mismo, que vamos a ir a hacer, con el gobierno del estado, y con el gobierno federal, vamos a buscar, esos recursos, para que el beneficio, se venga, al quinto distrito, algo tan grave, que todavía pasa, en las comunidades, como saben, aquí hay mucho, mucho alacrán, y te tardas, hasta siete horas, en llegar a un hospital, después de que te pican alacrán, o sea, es increíble, algo tan básico, que no se haya podido resolver, en fin, el tema de la salud, también es muy importante, yo creo que, por, el día de hoy, este, vamos a, a dejarlo hasta aquí, hay todavía más propuestas, que discutir, el próximo miércoles, confío, en que podamos, estar acompañados, de, otros compañeros, otras, tres municipios, del interior, del distrito, así como, de la compañera, candidata, a diputada local, pues, les agradezco, y estamos, en contacto, los candidatos a diputados, federales, ya pueden hacer, la campaña, con los candidatos, la presidencia municipal, en la alianza, los candidatos a diputados, federales, que van en la alianza, estaban impedidos, para hacer campaña, con los candidatos, de la presidencia municipal, con los candidatos a diputados, con los candidatos a diputados, candidata, a la presidencia municipal, de Talpa de Allende, con Belén Chaparín, candidata, a la presidencia municipal, de Cabo Corrientes, y con Marco Antonio Rubio López, candidato a presidente municipal, por mascota, gracias, muy buenos días.